Una depresión de altura de núcleo cálido que se aproxima a Misiones por el noroeste es el elemento determinante de las lluvias en nuestra región. En su camino hacia el este transitará entre las zonas sur y centro de Misiones esta noche produciendo fuertes tormentas. El jet subtropical de vientos de altura lo rodea por el sur y habrá de generar una potente ciclogénesis o generación de nubes de tormentas que habrá de determinar un temporal de vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros por horas y lluvias torrenciales que pueden acumular de 40 a 60 milímetros de lluvias en menos de una hora alrededor de la medianoche de hoy y un total esperado de 60 a 80 milímetros en la zona sur y de 80 a 100 milímetros en la zona centro entre la noche de hoy y mañana al amanecer. La zona norte tendrá lluvias y vientos más moderados y un total de 30 a 60 milímetros de precipitaciones esta noche. Debemos aclarar que estos totales de lluvias son para la noche de hoy y se sumarán a los más de 100 milímetros acumulados entre ayer y hoy. También debe quedar claro que el tiempo severo será de muy corta duración ya que desde las primeras horas de la madrugada en zonas sur y centro y antes del amanecer del miércoles en la zona norte estará arribando un frente de viento pampero del sudoeste que iniciará una acelerada disminución de las temperaturas y de la humedad poniendo fin a las lluvias y reduciendo rápidamente la nubosidad temprano en la mañana del jueves y del viernes. Cuando el termómetro pueda descender a 9 grados en la zona sur, 8 grados en la zona centro y 9 o 10 grados en la zona norte. En cuanto al frío intenso sólo llegará en altura, esto es en lo alto de las Arranías Misioneras, donde con una temperatura de 6 grados en el termómetro puede formar algo de escarcha en el suelo, bajo las plantas, donde la temperatura suele bajar de entre 4 y 5 grados más. En las localidades bajas de la provincia no se esperan heladas. A partir del sábado el viento se hará leve e irá rotando al este y un sol a pleno elevará las temperaturas tanto mínimas como máximas. Mañana miércoles las lluvias finalizarán temprano durante la madrugada casi simultáneamente con la llegada del viento del sudoeste y la nubosidad tendrá una acelerada disminución durante la mañana, dejando cielos mayormente soleados para la tarde. Las temperaturas tendrán un marcado descenso térmico durante la tarde, mientras que durante la mañana pasaremos de un fresco temprano de 16 a 18 grados según la zona a una siesta templada de entre 18 y 21 grados. Pero durante la tarde volverá a acelerarse el descenso alcanzando temperaturas de 10 y 11 grados para la medianoche del miércoles al jueves. El jueves amanecerá soleado y frío en toda la provincia, con 9 grados de mínima en zona sur, 8 grados en el centro y 10 grados en el norte. El viento seguirá soplando del sur, rotando al sudeste, pero ya será leve. La escarcha estará limitada a zonas altas de las serranías, donde las temperaturas pueden bajar a 6 y 7 grados en el termómetro y 3 o 4 grados más en el suelo bajo las plantas. La humedad relativa disminuirá y ya no se esperan lluvias por el resto de la semana y buena parte de la primera semana de mayo. Soplará viento del sur, leve, pero suficiente para mantener la tarde del jueves fresca templada con 18 y 19 grados de máxima, a pesar de un sol a pleno. El viernes el frío matinal se repetirá casi sin cambio, con 9 grados de mínima, parejos en todas las zonas. El cielo continuará despejado. El viento se mantendrá leve e irá rotando al este y para la tarde las temperaturas ya estarán templadas, con máximas de entre 20 y 21 grados. Las perspectivas para el fin de semana indican tiempo estable, con presión alta y vientos del este, que estarán rotando al noreste para el domingo, circunstancia que aumentará rápidamente la nusidad en toda la provincia, pero sin poder generar lluvias.